Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado, en un tiempo que ya, pues por lo que ha transcurrido y hemos estado en estas cámaras y ustedes nos han permitido entrar a sus hogares, ya hemos pasado, ya tenemos experiencias en las jornadas electorales. Esta noche vamos a ver la cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado, con personajes muy especiales que tal vez usted no espera ver tan pronto en sus pantallas. Representantes de partidos. Hay una paradoja. En los procesos electorales los ciudadanos están prácticamente ausentes. Los protagonistas son los partidos políticos. Una democracia así se empobrece y se convierte en rehén de intereses bastardos. Los partidos representan solo a un sector de la sociedad mexicana en su conjunto, pero ellos son los que deciden lo fundamental de la vida pública de nuestro país. Los partidos son agrupaciones privilegiadas en un país de pobres y miserables. Son entidades privilegiadas porque además de los recursos públicos que reciben para su funcionamiento, tienen el usufructo de lo que se puede llamar el andamiaje de la vida democrática del país. Es decir, la democracia mexicana, llamada por algunos partidocracia, se sustenta en elecciones donde los candidatos tienen que ser postulados por los partidos legalmente registrados. Participar al margen de los partidos es tarea difícil. Los requisitos y los candados son complejos para hacer prácticamente inviables las llamadas candidaturas independientes o, en todo caso, ponerlas al servicio de mascaradas pseudo-democráticas. Pero los partidos políticos allí estarán con sus campañas, tratando de convencer a la gente de que sus candidatos y sus programas son los mejores. Allí estarán los partidos, con sus logotipos, con sus lemas, con sus estatutos, con sus programas, con sus candidatos para la presidencia de la república, al senado y a las diputaciones federales. Allí los veremos con sus banderolas, con sus pendones, con sus espectaculares, con sus spots en radio y televisión tratando de vendernos un mundo irreal, proponiendo y prometiendo, navegando en frases ambiguas y lanzando a los cuatro vientos sus consignas y sus expectativas de cambio o de continuidad. Hoy, en este fuego cruzado, tenemos a los representantes de los partidos políticos que participarán en la actual contienda electoral. Ellos nos dirán cuál es la responsabilidad de los partidos con la sociedad. Se inicia un nuevo proceso electoral y las expectativas están sobre la mesa. Y ojalá que en la mesa esté la ciudadanía con su voz y sus propuestas. Los dirigentes partidistas en este fuego cruzado nos dirán cuáles son sus métodos para elegir o designar a sus candidatos. Usted, delante de su televisor, tendrá, como siempre, el mejor juicio de este fuego cruzado. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió, invitándolos a ponerse un atraco. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Emiliano, ¿cómo te va? Emiliano Ramos Hernández, del PRD. ¿Qué tal? Ya muy visto. Aquí estamos. No aprendes, ¿verdad? Aquí seguimos. Llegas aquí, te toca baile y sigues viniendo. Sí, pero aquí seguimos. Hay que aprovechar todos los espacios para opinar y participar. Me parece muy bien, muy valiente de tu parte. Además, ya adelgazaste. Gracias, gracias. ¿Qué te tomas? No, no me tomo ahorita nada más que teraflús y cosas por el estilo. Guillermo Brahams, ¿cómo le va? ¿Cómo está del Partido Verde? Muy bien, Emiliano, buenas noches. Ya dejaste ahí la... ¿Qué tenías? ¿No? Sigue siendo síndico, ¿no? Sigue siendo síndico, sigo aquí, en funciones. ¿Y así te sigues? ¿Con todas y las actividades del partido? Estamos analizando, pero cumpliendo ahí. ¿Ya ahora las camisas van a ser verdes? Ah, siempre, siempre ando de verde. ¿Sí? Siempre, siempre ando de verde. Pues dicen que al de verde se le muerde, ¿no? O algo así. Es una grosería, pero la dicen. Yo qué culpa me tengo. René Cicero Ordóñez, del PAN, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lilia. Yo soy actualmente envejador por Cancún, del Partido Nacional. Sí, lo sé. Y estuve, tuve el gusto de volar con su presidente estatal. Ahí fuimos platicando sobre las cuestiones ahí de su partido. José Luis Pech. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo estás? Te dejé al final, porque, pues, de los presentes aquí, eres el que tiene una trayectoria política más amplia, indiscutiblemente. Muchas gracias. Dentro de acciones de gobierno. Buenas noches, gracias por estar en tu programa. Venimos representando a Morena. Somos actualmente promotores de la soberanía nacional y en proceso de inscripción para la candidatura a gobernador por parte de Morena. Gracias por invitarnos. Pues, quisiera empezar contigo porque, pues, hubo varias situaciones que causaron polémica. El hecho de que te decidieras por Morena, después de haber desempeñado tantos cargos en el PRI. Y, bueno, con la situación de respeto que se tiene a un ex-rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado. ¿Qué te llevó a Morena? Bueno, yo en realidad, cuando salgo de la universidad, cuando renuncio a la universidad por motivos personales, decido jubilarme e irme a atender cuestiones personales y con mis hijos. En ese INTE recibo algunas invitaciones políticas y la última ocurre por parte de Morena para participar en una encuesta. Una encuesta en la que Morena intenta identificar un prospecto para nombrar promotores a la soberanía nacional por los diversos municipios y por el Estado. Participo en ella, me avisan posteriormente que en esa encuesta he salido adelante y me entrevista el Inicio Andrés Manuel. Es la primera vez que lo conozco, me entrevista y me plantea el proyecto de Morena y me invita a participar con ellos como promotores de la soberanía nacional. Cuando él me hace la invitación, viene a mi mente cuando salí de la casa que mi esposa me dijo que no voy a regresar con la idea de volver a la política porque ya estaba yo retirado. Pero también viene a mi mente el hecho de que venía y decía si yo me levanto de esta mesa y este hombre que no me conoce y que en base a una encuesta y en base a referencias me hace esta invitación. Le digo que no, pues me voy a repetir el resto de mi vida porque no va a haber una oportunidad de este tipo nunca más, sobre todo si uno tiene la aspiración, en el caso como la tengo, de gobernar el Estado de Quintana Roo. De manera tal que en ese momento acepto la propuesta para participar como promotor y bueno, pues aquí me tienes luchando fuertemente por Morena, resolviendo las uniones que se tienen que dar dentro del propio partido, que es un partido que, como tú sabes, está fuertemente vinculado a la izquierda y que también aglutina personalidades muy diversas que hacen a veces un poquito difícil el trabajo, pero afortunadamente estamos saliendo con mucha unidad. Y bueno, tenemos a dos partidos que decidieron firmar una alianza para nada más la candidatura a gobernador. ¿Quién de los dos quiere empezar? ¿Qué los llevó a esa alianza? ¿Qué los hizo pensar en Carlos Joaquín para esa posición y el porqué de que solamente haya sido para gobernador? Bueno, hasta ahora es para gobernador, que estamos en esa etapa, vendrán las etapas municipales y de los distritos, ¿no? Ya aquí Emiliano nos va a poder detallar un poco más este tema, pero todavía estamos en las etapas que podemos entrar en los temas municipales y en los temas distritales. Hasta hoy Acción Nacional tiene una coalición flexible en las alcaldías, tiene una coalición parcial en las diputaciones, que todavía estamos en tiempo de poderlas ir corrigiendo, de poderlas ir adecuando de acuerdo a lo que va a pasar. Pero su coalición, ¿cómo quedó registrada en el INE? Tenemos hoy registrada en la coalición de coalición a la gobernatura. ¿Y están en tiempo del otro registro? Estamos en tiempo del otro registro. ¿Por qué la coalición con el PVD a la gobernatura? ¿Con el qué? Con el PVD a la gobernatura. Estamos convencidos, convencidos totalmente que buscamos una alternancia, que buscamos un mejor Quintana Roo. Creo, no creo, nunca hemos ido en una alianza a una gobernatura juntos y según lo que hemos analizado, estudiado, si nosotros nos hubiésemos coaligado anteriormente, hoy, tal vez ya hubiese llegado esa alternancia al Estado. En las anteriores elecciones hemos sido siempre separados y hemos permitido que siga habiendo el gobierno que hay. Estamos totalmente convencidos, lo aclaro, que ponernos de acuerdo, siendo generosos, haciendo un buen plan de gobierno, aunque todos dicen, son partidos diferentes, nos hemos logrado con generosidad ponernos de acuerdo para buscar hoy un mejor Quintana Roo. No eran enemigos naturales, no lo son, porque de alguna manera, o tienen, bueno, ideologías totalmente encontradas, y de alguna manera esto que mencionas es cierto, siempre y cuando se sumen los votos de uno con los del otro y entonces dicen, ya le ganamos. Pero todos los gobiernos que han pasado de coalición han sido un fracaso. Gavino Coco en Oaxaca, Echeverría antes en Nayarit, todos los que han ido en PAN, PRD en coalición, no logran integrar un buen gabinete, están a disgusto y criticando permanentemente al gobernador que ambos sienten llevaron al poder y que al final no alcanza el pastel para todos. Sí, mira Lía, pero primero que nada decir que lo más importante es que no tenemos que pensar igual en todo, ni tener la misma mentalidad en todos los temas, quien pretenda que alguien sea igual a uno mismo en todos los temas, pues eso es el fascismo, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero lo más importante que coincidimos es en un tema, que es que Quintana Roo no merece los gobiernos que actualmente padece, necesitamos cambiar las cosas. Y la mala experiencia que haya habido en otros estados, bueno, ya es en otros estados, nosotros aquí tenemos que ver que no solo hagamos una coalición para ganar la gobernatura, sino hagamos una coalición que nos permita gobernar de manera distinta, en cosas muy elementales que todos vamos a coincidir, que tiene que ver por ejemplo el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, Quintana Roo es el primer lugar en la impunidad de todo el país, y en temas como la deuda pública, un estado que produce tantos millones de dólares al año en turismo, un estado que tiene una población de apenas un millón y medio de habitantes, no encontramos explicación para una deuda pública alrededor de los 30 mil millones, que no es necesaria cuando ve los ingresos que tiene el estado, pero que además esos créditos que han solicitado por parte de la actual administración y de la anterior, no los vemos traducidos en ningún beneficio para los ciudadanos, no se ve traducido en hospitales, en escuelas, hay propias cifras del Coneval que dicen que la educación en Quintana Roo está subsidiada por el gobierno federal, somos el penúltimo estado en inversión propia en infraestructura educativa, ahí tenemos un auditorio que a nadie le sirve, ahí camino del aeropuerto la gente lo ve, está muy bonito, y tenemos un hospital general que hace 7 años que no se puede concluir, entonces en eso coincidimos con el PAN, la necesidad de reorientar el gasto público, la necesidad de combatir la corrupción, el caso de Tajamar es un caso muy evidente de los tres niveles de gobierno, y la necesidad de enderezar más cosas en Quintana Roo, y que efectivamente debemos de cuidar que no vaya a ocurrir a los otros estados, ha habido buenas experiencias, ha habido malas experiencias. Bueno, aquí a diferencia de Morena, ambos partidos han tenido posibilidad de hacer cambios, ambos partidos han ocupado poder municipal, sin embargo, bueno, al final de cuentas, ni han regresado a ser gobierno municipal, y el sabor que ha quedado, por desgracia, de las administraciones que han encabezado, pues tampoco han arrojado un mayor número de simpatías, ni siquiera de sostener las que tenían, porque han regresado los mismos lugares al PRI, entonces me hablas, por ejemplo, de corrupción, de Tajamar, de todo eso, y parece que se te olvida, Julián Ricalde, y parece que se te olvida que ahí hubo muchísimos enfrentamientos posteriores por el plan de desarrollo, por la entrega que se hizo de permisos, que no marcaban la densidad correcta, en el caso de ustedes, bueno, pues ahí está Lázaro Cárdenas y el regreso del PRI, está Isla Mujeres también, en fin, me parece que todos estos señalamientos, pues podrán tener validez, si se trata de una jornada electoral, pero no son del todo honestos, porque, pues, ustedes han tenido esa oportunidad, está el Chacho también, ustedes con Gregorio también, en fin, se abren muchas interrogantes con respecto a la sinceridad de sus expresiones, y de pensar que, y sobre todo de tocar renglones, como el de la corrupción, en donde, pues, la verdad es que aquí el que tenga la primera, el que, ¿cómo dicen? el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Vamos ahora con el verde, y todas estas situaciones que se han presentado también, que, pues, tienen inquieta a la ciudadanía, porque, bueno, pues su alianza para la gubernatura podría verse natural, sin embargo, pues, si vemos el, en esta coalición, el que les hayan entregado siete diputaciones, que los hace iguales al partido que ha obtenido un número muchísimo mayor de votos que el que pudo haber arrojado, o la oferta en porcentaje que le da al PRI sus simpatizantes, pues, dos presidencias municipales, como son Benito Juárez y Puerto Morelos, yo creo que a los propios PRIistas, además de a los ciudadanos, pues les ha caído así como balde de agua fría, ¿no? y luego siete diputaciones y, bueno, este es lo que, lo que tanto se ha pronosticado, ¿no? La apertura del camino a la llegada del, del ex niño verde. Se traduce en un tema de trabajo, Lilia, yo creo que la gente que ha estado en el verde y que está ahorita es una gente que ha trabajado mucho, los números. ¿En dónde y en qué? En cargos públicos, en cargo del ex, ahorita, por ejemplo, en el ayuntamiento. No te acercas más. En el ayuntamiento tenemos dos regidoras, tenemos a Pepe de la Peña, tenemos gente en Ciresol, pues toda tu servidora. ¿Entregan cuántas despensas mensuales? 15, 20 mil. Mira, ese tema no te lo sé decir, ¿no? Porque yo no, no tengo ahí injerencia, pero es un tema de mucha responsabilidad, de mucho trabajo. Si yo te dijera en mi experiencia propia cómo recibimos esta administración, las cosas que han surgido. Te hablo como un cancunense, tengo mucho tiempo aquí, tengo 38 años, de verdad que te puedo decir que quiero mucho a Cancún y si hubieron muchas cosas, salen bombas cada rato, seguro social, el tema Infonavit, cosas que según se hacían bien y no estaban bien hechas. Podemos jactarnos que estamos haciendo las cosas bien, no hemos endeudado al ayuntamiento, cuando menos en el tiempo que estamos nosotros y es trabajo. Hablándote del partido como tal, las elecciones pasadas salimos... Sí, bueno, ese es trabajo de, como tú bien lo señalas, es trabajo personal que tiene una guía, que tiene un alcalde, que tiene un grupo de concejales, que tiene muchos elementos, ¿no? Pero trabajo de partido en donde hay esta Tajamar está la situación de devastación de Puerto Cancún, está que no metieron pero ni un dedito así chiquito para defender poc-ta-poc con todo lo que significa para Cancún, la serie de situaciones que tampoco participaron para la defensa y Fonatur tuvo que devolver toda esa millonada para El Mirador. en fin, o sea, trabajo como partido que responda a su propia firma, Partido Verde, Ecologista, no tienen, bueno, no tienen ni siquiera el reconocimiento de las organizaciones internacionales que manejan la ecología. Mira, no hay que olvidarnos que esto es un tema político, tristemente. No, tristemente no, para fortuna, porque si ustedes se desempeñaran en una situación que fuera de acuerdo nada más con su puro nombre, yo creo que su posición no sería de tanto, de tantas interrogantes en torno al Partido Verde. Si yo te dijera el tema Tajamar, cómo está tan politizado, la realidad de Tajamar, la realidad de cómo vienen los permisos. No, sí, dínosla, díla, para eso estamos aquí. Es un tema que no nos incumbe ni a esta, ni a la anterior administración. Además, la gente quiere sinformarse. Yo puedo preguntar, ustedes sálvense, ¿no? Hicimos presencia como partido para tratar de simbólicamente parar ese tema. Salieron infinidad de partidos políticos a decir cosas ahí cuando en realidad como ciudadano es un tema aberrante, ¿no? Y lo dije ahí, y lo dije muy claro, no estamos de acuerdo y los permisos vinieron de otras administraciones, un tema federal de otro partido político que no nos incumbe. Estamos totalmente en desacuerdo y siempre hemos hecho marchas, hemos hecho manifestaciones, cosas que van apegadas a la ley. Tampoco podemos irrumpir en cosas o ir en contra de sentencias o ir en cosas que no... Pero el titular de Semarnada es militante del Partido Verde. El actual, el actual, pero ese permiso se dio en el 2006 y no era... Pero el actual está empujando que se construya este proyecto... Pues no se está empujando nada puesto que está parado, ¿no? Es un tema de verdad político, te lo digo porque lo viví ahí, me paré y me salió ahí a... Pero es un tema parado que se devastó todo y desgraciadamente y nos apena decirlo, pero en el municipio fuimos cómplices pues resguardando la devastación. Cuando en esos momentos este fin de semana pues ocupamos a la mitad de la seguridad pública que sacamos de las colonias para ir a cuidar la devastación. Es un tema que se autoriza en la administración de Felipe Calderón que definitivamente viene y definitivamente viene del bando único desde el gobierno del Estado. De uno por uno porque si no... Y definitivamente viene desde el bando único porque necesariamente pues ni siquiera el municipio le ordenan al bando único dirigir más de la mitad de su seguridad pública a resguardar una devastación. O sea, fuimos pues como gobierno municipal, como gobierno estatal fuimos cómplices de esta devastación. Lo digo yo como vejidor pues miro que conducimos a la mitad de nuestra seguridad pública municipal por un bando único a proteger la devastación dejando de proteger a los ciudadanos que a mí están en Cagún que son los ciudadanos nos quejamos y decimos que son pocos los policías que tenemos en Cagún para cuidarnos y más complicado está cuando ocupamos a la mitad de ellos y los sacamos de su área de trabajo un fin de semana abandonándonos para ir a cuidar la devastación. Pero una devastación que autoriza el partido que está en el gobierno en el 2006 me explico es una devastación autorizada anteriormente es un tema de legalidad no podemos llegar a saltarnos la ley así como así. Es un tema de sustentabilidad lo que es evidente lo que es evidente es que de origen eso es correcto no sólo esta administración de origen gobierno federal otorgaron permiso que no hubieran haberlo hecho pero es algo que a todos los es evidente ya está ahí y que un gobierno municipal no debió haber protegido porque yo me personé ese día en la mañana al lugar y la policía municipal decía no las vallas no son nuestras no son nuestras bueno y si no son ustedes porque las presguardan son de una empresa privada que además está violando una suspensión de un amparo o sea hay una devastación que están haciendo ilegal en ese momento y que la policía municipal iba a haber ido a evitarlo y no al contrario parar que los activistas puedan intervenir esos son los temas con los cuales nos llevan a hacer una alianza tipo temas tan delicados si quisiera puntualizar en algo es la oportunidad que todos tienen de expresar la defensa y la presencia de ninguna manera mis interrogantes tienen un sentido de respaldo partidista ok es correcto para que lo dejemos muy claro porque pues si efectivamente dicen que todo esto de las devastaciones que ha venido sufriendo el municipio Benito Juárez tiene que ver con Vicente Fox tiene que ver con Felipe Calderón están los resultados ahora pero ¿cuántos años tiene el partido verde? ¿cuántos años hace que el padre del niño del ex niño verde trae aquí su tucancito? que llevó por ejemplo en esa en esa jornada presidencial a la persona que nos ayuda en la casa ahí en México a decirme que iba a votar por el verde porque ya hacía mucho tiempo que no veía un mosco que las moscas estaban desapareciendo y que ya esto era la devastación del planeta entonces ya había convencido a todas las sirvientas del edificio de que había que ir a votar por el verde porque nos iban a cuidar bueno eso lo tengo extremadamente presente si fue algo que a lo mejor autorizó Fox y que autorizó pero no escuchamos al partido verde hablar o sea no estamos hablando de que si eran gobierno o no eran gobierno eran un partido que tú me dices que ha estado trabajando yo vuelvo a preguntar trabajando en qué porque no se trata de que mi cuate es el que esté en el poder y por lo tanto pues no le voy a decir nada como ha pasado en Chiapas que no dice nada con las devastaciones que están haciendo pues somos cuates pues cómo le vamos a decir pero en ese momento no eran cuates ustedes ya se habían separado del pan y ya podían haber levantado la voz y no lo hicieron ni en la cámara de diputados ni en el congreso local ni en las posiciones que tenían ni en ningún lado perdóname en ningún lado y como ya estamos viejos no estamos viejos tenemos eso presente ¿verdad? con experiencia con experiencia yo creo este el problema fundamental que viven hoy los partidos es ese desdibujamiento de la ideología que tienen por la presión tan fuerte que tienen de los grupos económicos del país y esto hace que la ideología de partidos esté ahorita muy cuestionada y también la credibilidad de partidos y de políticos y lamentablemente el problema que enfrentan hoy los partidos y los políticos es lograr que la gente crea en ellos porque precisamente no han estado gobernando del lado de la gente han estado gobernando para intereses económicos todo parece indicar de que los partidos hoy no son más que ventanillas para resolver los temas de los grupos económicos de poder y así lo vemos así sea en Tajamar o así lo vemos en Punta Nisuc o así lo vemos en otros temas de manera tal que yo creo que lo lamentable de eso es que ahora pues esté desdibujando la ideología de los partidos y entonces en ese desdibujamiento de la ideología pues ya puede ocurrir cualquier cosa porque parece que la ideología como dije Sabina le ganaron la bisutería y entonces lo que importa ahora es el billete y lo que importa son los intereses detrás de los grupos económicos de poder que manipulan a los partidos para lo que están logrando de manera tal que ahí lo dejo sobre la mesa no es intención de agravar a nadie es de agraviar a nadie simplemente lo que sí ocurre es lo que se observa es de que el caso de Tajamar puede tener involucrados varios partidos y silencios o apoyos como los que ahora ocurren pero que finalmente el tema se vuelve político hoy es cierto que es político le afecta a la polis le afecta a la gente y la gente se tiene que manifestar la gente le están quitando un espacio que era fundamental y que es fundamental desde su punto de vista para la salud para el esparcimiento para la mejora yo decía en tono de broma que lamentablemente si el criterio de los políticos mexicanos hubiera sido de los que están en Nueva York pues ya hubieran vendido Central Park y no hubiera Central Park porque evidentemente tiene un costo altísimo esa tierra pero finalmente aquí lamentablemente es la bisutería el billete que está imperando lo que está normando los actos y lamentablemente hay poca hay poca voluntad política de manifestar la propia ideología y decir pues yo no estoy de acuerdo independientemente de manifestar políticamente de que no estoy de acuerdo con esto y hacer lo que se tiene que hacer si porque yo no quisiera yo manifiesto aquí que yo no estoy de acuerdo con eso adelante no estoy de acuerdo y lo dije allá no estoy de acuerdo con eso y nunca voy a estar de acuerdo con el tema y con el tema con lo que se hizo con la devastación y a lo mejor bueno no este no estabas tan involucrado en el en el verde en los momentos en los que esto sucede pero pero si lo estaban cuando salta el tema de los circos por ejemplo y y se lanzan a a una ley sin reglamento sin exigir un reglamento y sin tener ni siquiera un resguardo para los animales entonces pues como acaba de mencionar tal parece que se desdibujaran como partido político y entonces a lo que se dedicaran como lo hizo en su momento o como lo ha hecho Dante Delgado y la franquicia de su partido no hacer trabajo de partido sino a comprar voluntades se compran con las despensas se compran con con otro tipo de de alegrías que nada tienen que ver con una buena conducción ustedes pueden hablar al mismo tiempo por favor que tocase el tema de 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 esa ley de de los circos que a mí me parece muy interesante muy interesante y creo que debería de 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 entrar en vigor pero debería acompañada de otras cosas no habla de 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 el maltrato a los animales por ejemplo en las corridas el maltrato a los animales en los delfinarios no entra a profundidad a una defensa real del del animal dentro de defensa real de lo que le acomoda a a a esa ley porque al final de cuentas a mí me pareció muy interesante el síndrome de la mostró la estuve leyendo me pareció muy interesante pero le falta de veras profundizar en temas medulares no prohíbe la toromaquia que ya en muchos lugares está prohibida no prohíbe el maltrato a los animales en acuarios en delfinarios que aquí es una fuerte debama económica que tendríamos que buscar cómo subsanarla si vamos a tener esos ajustes porque la ley tiene que ser clara si vamos a cuidar a los animales vamos a cuidarlos en forma bien total a nivel a nivel federal no elitista bueno mira los primeros animales a los que habría que cuidar son los osos a nivel federal se toca todo se tocó todo a nivel federal gente del PRD nos apoyó me acuerdo en el senado con esa ley y aquí tenemos que empezar por algo ya empezamos con los circos es un espectáculo precario se hizo un estudio muy 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 a conciencia de este tema y ya no estamos para es un programa al respecto vinieron aquí circos desde el representante de la TAI hasta los de pueblo y hay dos cosas que me llaman la atención una que es totalmente cierta porque en los mejores tiempos del zoológico de Chapultepec por ejemplo la señora que tenía a su cargo esta responsabilidad lo explicó y lo explicó muy bien los animales a diferencia de los seres humanos si no están en un hábitat que que sea bueno para ellos agradable para ellos no se reproducen y la mayoría de los de los circos tienen elefantitos y tienen crías de tigre y tienen crías de león y tienen crías de todo ese apareamiento demuestra que los animales viven bien de otra manera no existirían y sobre todo en el caso de la TAI y un segundo punto los que hemos tenido oportunidad de llevar a nuestros hijos a otros circos como el Circus Soleil etcétera en otros lugares del mundo pues se divierten nunca les vas a escuchar las carcajadas de la TAI este que se ponía aquí en la en la caba yo llevé a los niños y dije bueno no es posible que conozcan otros y se pierdan el circo con el que yo crecí nunca los vi tan felices la clásica carpa viene la señora una señora que dueña de un circo en Yucatán que dice la única diversión que tienen en muchas de las comunidades de Yucatán por la pobreza que existe es ver llegar al circo a la carpa dice usted cree que yo podría estar comprando leones o comprando tigres no ellos se aparean llevo los chiquitos y llevo los viejos ahí está el abuelo el papá y el chamaco dice entonces pero además me dicen me tengo que deshacer de ellos ¿a dónde los llevo? o sea nunca pensaron en esa ley tan incompleta en bueno vamos a llevarlos a dónde a los zoológicos ¿han visto la tristeza de los zoológicos incluyendo el de la de la capital de la república? es que ese es un tema confuso la gente a lo mejor no por eso ¿qué arrojó? ¿qué beneficio arrojó? ¿qué beneficio? o sea ¿a dónde está? les quitó bueno de esos animales pero les quitaste ¿cuántas risas les quitaron a los niños? ah bueno y las corridas de toros como dice el señor no está peor que estés ahí pinchando ah bueno sí pero nomás que ahí va Onésimo se peda van todos los este el mundo va cambiando México tiene que ir cambiando y los intereses particulares se tienen que ir acabando suena a refrán pero así tiene que ser pero mira lo que no puede ser es que primero efectivamente había que evitar el maltrato animal pero lo que hicieron fue desaparecer los circos y finalmente los circos es una forma en la que también los niños de las familias en las zonas urbanas podían tener cercanía con los animales es parte del desarrollo de la niñez poder conocer de cerca a los animales que de otra forma no los pudieras ver pero dicen que por internet que prendas tú este que ahí en el en Google conoces toda la la historia de los animales esa es la esencia con la que pelearon el tema de los animales me gustaría a mí ver al partido verde en la cámara de diputados y senadores exigiendo castigo para los cometidos del ecocidio porque más allá de que hubiera permisos legales y todo en Manglarta Jamar lo que hicieron fue sepultar vivos a los animales vaciar concreto y enterrar vivos a los animales ahí están las fotografías ¿dónde está el partido verde? es un tema que se habló en Cabildo es un tema una denuncia que se va a presentar es una denuncia que hay que darle seguimiento claro y tú lo sabes yo cuando se presentó cuando nos dio a la denuncia me pareció buena tarde pero buena yo creo que aunque sea tarde hay que darle seguimiento es un planteamiento y seguir insistiendo que eso como otras organizaciones también lo han hecho como ese señor vamos el verde no se ha pronunciado una demanda en la tribuna de la cámara exigiendo castigo para los particulares que enterraron los animales vivos no lo hemos visto eso no nada más abrazos a las abuelitas este quisieron ir a colocar una lona que además están en su derecho creo que no iban a verlos no hubieras visto el tema de la lona pero lo que quiero decir es que cuál fue la molestia de los activistas que no se han pronunciado públicamente nadie cuando el tema ya fue internacional activistas que tienen nombre y apellido de partido político no hay que describir a nadie por su militancia partidaria ni nada yo estuve ahí yo he visto yo vivo muy cerca de la zona y he visto como se ha ido dando el movimiento muchos jóvenes han hecho bailes han hecho campamentos han hecho cosas y te lo digo porque porque mis hijos participan y me han dicho oye vamos la verdad no es un lugar en el que yo deba estar es un lugar donde deben estar ustedes mi función es como partido demandamos la acción estamos ante la PGEF del Estado ante todas las instancias pero ir a meterse a un movimiento de ciudadanos a mi como político se me hace irrespetuoso porque mi función es en el cabildo mi función es en los órganos demandando haciendo no ir a robar una cámara o ganarme tres o cuatro votos que no son los adecuados es un tema de libertad pertenece a un partido político que bandera la ecología yo estoy cierto pero ahí demandando demandando donde tenga que ser ahí hay ciudadanos manifestándose por algo que no es correcto totalmente hay que asesorarlos apoyarlos pero no ir a poner el logo de tu partido ahí porque eso es robar cámaras que es que es este que es lo que lleva y lo dejamos para irnos a comercial que es lo que lo lleva a tenerle ese temor a la iglesia un temor manifestado cuando la lucha de los ciudadanos por el ombligo verde un temor que se manifiesta ahora porque pues están empeñados en que ahí debe haber una catedral turística un temor que lo lleva ahora a no hablar del ecoparque y lo que eso significa y que bueno yo creo que son temas que la ciudadanía debe conocer porque debe formar parte del análisis de su voto indiscutiblemente porque son nuestros problemas del día a día ¿les parece? en un momento regresamos fuego cruzado Quintana Roo vive ¡Gracias! Las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros Mare Publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Mare Publicidad Bueno, antes de esta pregunta te había yo hecho otra ¿Por qué 7? ¿Por qué esa igualdad con el PRI? ¿Qué no los pristas han trabajado aquí durante muchos años y luego vemos estos resultados del verde y todo eso? ¡Macarrácatelas! Porque hemos crecido mucho Lilia como partido porque en realidad hemos trabajado mucho es una alianza que ha sido ganadora y te digo en la pasada elección nuestros números reflejan la fuerza que hemos obtenido Sí, pero la pasada elección también no voy a decir algo nuevo fue un mandato de que las estructuras del PRI trabajaran para ustedes entonces pues No, pero se reflejó en el... Disculpa, mira en esta posición en la que uno está recibe comentarios de mucha gente y yo lo único que escucho de ustedes es el reparto de las despensas pero el trabajo de partido la verdad yo no lo veo Sí, claro hay muchas fiestas y se ligan a las chavas y están los jovencitos ahí muy puestos No, no todos Pero bueno si eso es cuidar la ecología lo que van a perjudicar es este la... ¿Cómo se llama cuando te limitan para tener hijos? ¿Cómo se le llama? Esta poblacional la sobrepoblación pues es lo único que van a ¿no? a lograr Pero te digo esa alianza ese convenio esa coalición se hace en base al trabajo te lo puedo decir yo a los representantes que tenemos en cada municipio en cada puesto que se ha logrado y es un trabajo conjunto y creo que es justo y es momento de demostrar el por qué nos dieron eso ¿no? Estamos muy seguros de que se van a lograr cosas importantes con la ciudadanía Bueno ese es el problema de cómo se va interpretando lo que es la política hoy día yo creo que el verde ven de cara a sus canicas que las que tiene que si bien ha trabajado conjuntamente con el otro partido pues ahora lo que cosecha es las despensas que está regalando desde hace mucho tiempo esa es la forma de hacer política que tiene es entrega de despensas que finalmente van condicionando el voto de la gente y que lamentablemente para ellos eso es trabajo político es un tema directo no comprobable es un tema que no sé si ahí están las despensotas hay multas hay multas hay multas es un tema acreditado es un tema que así es que todo está acreditado ante la autoridad y se habla de 25 es la fundación es la fundación verde pero lo preside la hermana del dirigente nacional grave que nada más sea multa porque ese hecho trastoca la esencia fundamental de la democracia la democracia debe ser libre el ejercicio del voto cuando ya está coaccionado cuando ya está condicionado cuando ya está de esa forma impulsado evidentemente se está trastocando y lamentable que la opinión de la autoridad electoral sea de que bueno lo que merece es una multa cuando realmente lo más elemental de la democracia fue tres veces la bodega y a la semana la vuelven a abrir y la volvemos a demandar explícame explícame por qué se vuelve a abrir porque no hay ningún vínculo no hay que una pregunta no son bodegas de la fundación verde de verdad que no ni fundación verde te voy a pasar copia el expediente hay una fundación que preside la hermana del dirigente nacional del partido verde que remberto públicamente he hecho declaraciones diciendo que esa fundación si es de los militantes del verde pero que no es el partido ahí nos tenemos los sabios los presentamos en la FEPADE y que parte son los expedientes que hizo que el fiscal el titular de la FEPADE gira a orden de aprehensión contra Arturo Escobar hace unos meses entonces pues es evidente que es una fundación y los boletos los cine minutos los boletos de cine que siguen regalando los lentes todo todo ahí está al partido no le ha importado ser sancionado ser multado es el partido más multado yo soy abogado y me voy a las resoluciones si te pueden acusar de muchas cosas pero papelito habla aquí bueno pues ahí están hay que esperar yo no soy abogado pero también me voy a ir a las resoluciones las multas que todo termine en una multa multa chica mediana o grande la pagan ustedes con nuestros impuestos o sea eso es darnos a tole con el dedo ay ya le quitaron este 12 millones de pesos 50 ah si va a pagar la multa ah que bueno ah que bueno si es tu propio dinero es un dinero que no tendría que estarse pagando en multas y dando girando 360 grados para caer en el mismo lugar no se vale una dos las despensas lo que tengan como fundación vuelve a ser nuestro dinero o sea se supone que los partidos políticos están subsidiados con nuestro dinero entonces no se las está regalando ni el niño verde de su bolsa ni remberto de su bolsa ni ni pito lópez de su bolsa es de la bolsa de todos los mexicanos y yo me pregunto esto como las televisiones que regaló el PRI con que derecho porque todas las televisiones que entregó el PRI para lo de la es dinero público podrían haberle regalado televisiones a tres países de Centroamérica con el número de televisores que regalaron para eso sirven nuestros impuestos me pregunto para pagar las multas del verde ahora los tres partidos los están los tres los cuatro junto con el PRI tienen endeudamientos por más de mil cien millones de pesos ustedes ya les entregaron un crédito de cien millones los cien millones más los intereses los vamos a pagar nosotros las deudas que tiene el PAN las deudas que tiene el PRD y que ya les autorizaron créditos van a ser también con nuestro dinero bueno de qué se trata se lo gastan en despensas se lo gastan en propaganda se lo gastan en ganar el poder y al final nosotros somos los que palmerines y no mandamos porque si alguien no manda en este país es el pueblo Lilia por eso es importante que se cambie el tipo de prácticas políticas porque mirá rezando al tema de Quintana Roo nosotros no podemos permitir que el siguiente gobierno del partido que sea pueda nuevamente solicitar un nivel un crédito para endeudar más al estado sin consultar a los ciudadanos hay que modificar las leyes temas trascendentales no porque ahí si ya les demostró el PRI y el y Paul Carrillo que no había necesidad yo no creo que sea tanta la labor del verde porque no tienen tantos regidores ahí y los propios regidores tienen su mérito de no autorizar nada si eso ya es una plataforma pues como tú dices el partido que siga que la mantenga lo que tenemos que ver es que quien gobierne ya no puede ser endeudamientos irresponsables porque mira como aquí persona cuando tú pides un préstamo es con objetivo lo que nosotros vemos es que llevamos dos sexenios en el caso de Quintana Roo y de varios ayuntamientos donde el endeudamiento no se ha traducido en un beneficio real y efectivamente esto lo que hace es que a la siguiente administración le genera un rezago dos sexenios pero también ha habido cuatro presidentes municipales tres de ustedes que los han endeudado pero resabroso mira Lenia tú comentabas ¿por qué siete diputaciones? por cuarenta mil despensas son las canicas no, no, no es un tema digo, está hablando no tienes siete mil despensas pero no, no, no mira yo creo que lo dije al principio el verde vendió sus canicas esas canicas las necesita el otro y las está pagando caro porque desea finalmente el tema desde la secretaria de gobierno del estado campañas electorales me explico usted era del frío y ahorita ya le está tirando buenísimo yo he sido verde desde que estoy aquí hay que comprobar las cosas ahorita el cambio de bandera en época electoral es muy bonita pero pues hay que mantenernos siempre como somos no a como nos lleva la corriente o nos conviene estar mira los partidos hay que morirnos con el como somos cuando termine ¿terminó? los partidos son espacios de ideología para discutir lo que le importa a la sociedad si un partido abandona su ideología como lo ha hecho particularmente el PRI esta es una pregunta o un tema que otros me han hecho oye usted ha sido PRI y tal tal y me dice ¿cambió su ideología? no el que ha cambiado su ideología es el PRI en todo caso yo soy de escuela pública yo soy de un eficaz sistema social para la gente yo soy de apoyos para el campo yo soy de un partido que respeta la soberanía nacional y que respeta los bienes públicos que son de la nación eso que todavía está en los principios de muchos partidos ya lo han olvidado eso finalmente para mí no ha cambiado hoy Morena los tiene yo ahí lo encuentro como espacio y por eso estoy allá de manera tal que eso define el por qué estoy con Morena y simplemente ahí también dejo que como PRIista tengo un actuar público cuando fui y lo que realicé y de manera tal ahí dejo mi fama pública también sobre la mesa para que la puedan como ustedes quieran tratar pero finalmente yo lo que digo es que no hay que censurar al verde lo que hace el verde es muy astuto en lo que está haciendo tiene una excelente estrategia electoral mercadotécnica le permite gracias a esa estrategia de mercadotecnia y a esa estrategia de entender la política como el reparto de despensas durante tanto tiempo probadas no es un invento es una probada hay ley que lo marca que lo hizo entender que así se hace la política y finalmente el otro partido necesita esos votos y finalmente le paga caro buscando quedarse con la gobernatura de manera tal que ya ese es un tema que ahí queda para la sociedad y que bueno que cada quien la defienda yo me voy más al trabajo Lila yo no coincido contigo aunque dices que el tema es solo PRI en el ayuntamiento es una alianza habemos muchos del verde ahí que hemos influido al tema del no endeudamiento así que eso también ahí queda la sociedad que las cosas se han hecho bien pues habían de salir y decirle al presidente municipal que no se te olvide que te obligamos a que no te endeudes porque de otra manera es un trabajo conjunto para eso son las alianzas para trabajar bien creo que el tema cuando disfruto al endeudamiento fue un tema y ahí lo comparto con el síndico general creo que de las primeras pláticas las primeras pláticas que tuvo un servidor por el verde municipal de tomar posición fue esa trabajaron los temas que hay que trabajar pero no trabajaron sobre un tema de endeudamiento porque no lo aguantaba y regresando un poco al tema que hablabas que a nosotros nos ha tocado gobernar tanto al PVD como al PAM cuando nosotros en el PAM en Cozumel hicimos grandes cosas en las mujeres gobernamos dos veces hicimos grandes cosas y que la ciudadanía los reconoce ¿qué ha pasado y por qué nos ha faltado hacer más para vender el poder? lo decía al principio por esa falta de alternancia si bien ha habido una alternancia municipal esa alternancia ha sido pisada con la bota por el gobierno estatal a mí me tocó formar parte de la misión pasada y veía las carencias que se tenían por faltas de apoyo del gobierno del estado por faltas de apoyo y todo tipo y el municipio tenía que irse lavandeando con mil y un problemas prerrogativas que no llegaban que llegaban tarde que ejecutaba directamente el estado y me ha tocado formar parte de esta administración que si bien ha hecho un trabajo bastante eficaz lo ha hecho gracias a que ha tenido pues la chequera suelta que ha recibido apoyo del gobierno del estado porque uno lo va viendo va viendo los presupuestos las formas y cómo se va dando esa alternancia municipal ha sido insípida ha sido insípida porque no nos han permitido hacer real si queremos una alternancia estatal que nos lleve a poder apoyar a los partidos diferentes al PRI cuando gobierna poder gobernar mejor la chequera suelta no eh aquí quiero dejar quiero dejar bien claro que que esta administración se caracteriza porque subsistimos más con recursos propios que con que con recursos tanto federales como estatales tenemos un 60% de recursos propios 40% de recursos que nos inyectan pues por eso se enojaron tanto cuando se decidió hacer al undécimo municipio Puerto Morelos porque pues les iban a dar un rajo no no ni fue ni fue pues yo creo que por eso quisieron los dos verdad vámonos al corte ahorita volvemos fuego cruzado las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 local 6 Cancún Quintana Roo todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil ahora en tu smartphone noticias locales nacionales e internacionales tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo macronews.com punto MX mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los nombres de sus prospectos. Esperemos el mismo sentido que le hemos llevado a esta administración, esperemos seguir con una administración responsable, entregando cuentas a la ciudadanía, porque para eso fuimos electos, para gobernar Cancún y hacerlo bien. Y cuadros tenemos muchos, tenemos gente muy interesante que puede encabezar esta alianza. ¿Te refieres a la municipal? Sí, claro. A las municipales. A las municipales. Tenemos gente… Bueno, si es que ganan el litigio, ¿verdad? La impugnación. Si es que la ganan. En el caso de Benito Juárez, ¿verdad? Estamos listos para encabezar esta alianza. ¿Qué esperamos, señor presidente, por ser su acción nacional? La verdad, esa gran esperanza de una alternancia en el poder real. Real desde la gobernatura, alcaldías, en el mismo Congreso. En el mismo Congreso, ya hacer a un lado esta gran comisión, que nada más sirve como una jerarquía dentro del Congreso. Esa esperanza de poderle dar un nuevo rumbo, poder este Congreso encadenar esos endeudamientos municipales, esos endeudamientos estatales. Esa esperanza nacional, esa gran esperanza. Y con respecto a candidatos, pues hemos logrado ya pasar nuestra primera etapa, que es la etapa de la gobernatura. Estamos ahorita trabajando en cómo vamos a ir formando la alianza de los municipios y quiénes van a ir encabezando. Estamos en eso. Próximamente tendremos candidatos. Emiliano. Polilia, en los próximos días va a iniciar la pre-campaña del contador Carlos Joaquín González y esperamos que al finalizar el PRD y el PAN, lo postularemos como nuestro caneta gobernador y esperemos que con él podamos iniciar una nueva etapa para Quintana Roo, donde no haya más endeudamientos irresponsables, donde se combata la corrupción, donde se respeten las libertades democráticas y donde se pueda reorientar el gasto público a obras que realmente les llevan a los ciudadanos. Acabas de hacer una mención, esperamos registrar, ¿no lo han hecho ya? Ya se registró, iniciará su pre-campaña en los próximos días. Ah, para eso metieron a otro, ¿no? Para que pueda entrar en… O sea, ya empezamos con mentiras, ¿no? No, se abrió un periodo de registro. Ya pusieron a otro que no es para que este tenga chance de hacer campaña. Se abrió un periodo de registro en el cual pueden participar todos los compañeros. Sí, pues ya participó uno, ya le abre la puerta, órale, arránquese. Y será gobernador. ¿De veras piensan que los ciudadanos seguimos en los mismos niveles de ignorancia? Tío, ¿para qué meter uno que, pobrecito, pues nomás va a sacar ahí la cara y hacerle el juego al otro? Tío, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Mira, el PRD… Ya consiguieron algo que venían persiguiendo. De una convocatoria. Sí, pues salió para todos. ¿Y cómo se puede registrar? Ya lo va a saber de los ayuntamientos. En este caso, únicamente se le salieron dos personas y son los que van a hacer pre-campaña. Pues ahora que postulen una vieja para gobernadora, a lo mejor yo también me registro para que haya campaña la pobre señora. Por supuesto. Pech. Yo creo que Morena acaba de terminar su proceso interno de inscripciones. Entonces, Morena sigue en esta lucha por el pueblo de México, por su soberanía, por la defensa de la soberanía. Vamos a tener candidatos seguramente muy vinculados con la gente, muy gente que va a escuchar, que va a tratar de crear un gobierno que pare esta corrupción desmedida que hoy existe, que trabaje para la gente. Es el abandono que constatamos al caminar como promotores de la soberanía. Todo lo que está ocurriendo en los municipios es un abandono de los servicios públicos. Decíamos hace un rato y coincido que es importantísimo parar este endeudamiento, porque la gente piensa que al final el endeudamiento no les alcanza y nos alcanza a todos. El endeudamiento termina en gobiernos municipales que ya no tienen capacidad para dar los servicios públicos que deben de ofrecer, de seguridad, de drenaje, de salud, de lo que tengan que ofrecer y que lamentablemente la gente tiene que pagar. Hoy observamos en muchos municipios el abandono de la autoridad, del gobierno, de los servicios públicos que debiera dar por ese sobreendeudamiento. De manera tal que ese hartazgo lo estamos capturando en Morena. Morena va en la única alianza que tiene con el pueblo de México, con el pueblo de Quintana Roo, para frenar la corrupción, para el dinero asignarlo a los programas que apoyan a la gente. Y bueno, creo que vamos unidos dentro de la diversidad que también representa Morena, pero nuestra única alianza la estamos haciendo con el pueblo de México. Ahora, bueno, yo espero que tú no lo hagas, por eso esto no va para ti, pero ya dejen de bailar, ¿no? Ya dejen de subir a sus candidatos a bailar con las gordas ahí en las campañas y a reírse. Yo no sé ni de qué se ríen, estando la crisis económica como está, no veo que les pueda estar despertando tanto gusto, tanta felicidad. Te digo que sé que no lo es porque tú no eres de fácil sonrisa, ¿verdad? Este, nunca te he visto bailar, pero pues sí he visto bailar a los de ustedes, he visto bailar a los de ustedes, también a los de ustedes, también a los de ustedes, ya dejen esas prácticas verdaderamente. Es correcto, hay que hacer propuestas secretas de solución. Creo que ya el pueblo de México y el pueblo de Quintana Roo tiene madurez suficiente como para no necesitar este tipo de circos. Y si ustedes están contra los circos, pues dejen de hacerlos, ¿verdad? Sin animales, sin animales. Para dar el tema. Les agradezco muchísimo su presencia y no va a ser el único día para que, como ven, no está fácil ni para ustedes y a veces ni para mí. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.